A pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana sigue adelante con su hoja de ruta, partidos como Por Chiclana Sí Se Puede insisten que el error que se está cometiendo es muy importante. Ya lo dijeron en la sesión plenaria y hoy lo vuelven a recalcar en un comunicado. Dice Daniel Martín, portavoz de esta formación, que apuestan y apostarán por un plan general de todos y para todos, porque ese es el único camino, no el de nadie. Así de tajantes se muestra el portavoz de la agrupación electoral de Podemos en la localidad respecto al documento urbanístico que se aprobó provisionalmente este pasado martes antes de trasladarlo a la Junta de Andalucía. Va más allá y asegura que es un auténtico insulto a la ciudadanía por parte del Partido Socialista querer vender el mismo documento del Partido Popular como si fuera la solución para todos los problemas de Chiclana, cuando antes era un texto inútil, una apuñalada para Chiclana en boca del propio alcalde, según explica el edil de la formación. Y es que para Podemos Chiclana la cuestión de la evaluación ambiental estratégica no es sólo importante por las formas, aunque por este motivo hayan caído ya siete planes en todo el Estado, sino que con la falta de esta evaluación se le ha privado a la ciudadanía decidir qué proyectos eran o no necesarios para la ciudad.